Música Decreto de purificación, sanación, gratitud y unificación Yo soy purificado y yo soy purificando Yo soy sanado y yo soy sanando Yo soy perdonado y yo soy perdonando Yo soy agradecido y yo soy agradeciendo Yo soy unificado con el total Y yo soy unificando a todos y todo bajo el techo del amor Yo soy purificado y yo soy purificando Yo soy sanado y yo soy sanando Yo soy perdonado y yo soy perdonando Yo soy agradecido y yo soy agradeciendo Yo soy unificado con el total Y yo soy unificando a todos y todo bajo el techo del amor Yo soy purificado y yo soy purificando Yo soy sanado y yo soy sanando Yo soy sanando Yo soy perdonado y yo soy perdonando Yo soy agradecido y yo soy agradeciendo Yo soy unificado con el total Y yo soy unificando a todos y todo bajo el techo del amor Amén Amén